Hay una infección en cualquier órgano, está localizado y sobre todo en un órgano muy lábil como son los ojos, puede alterar ese órgano y hasta perder su vista, o sea que la gente no se ponga a estarse automedicando. Mira, mira, están las virales, están por hongas y están por bacterias.